Nos metemos en el tema de María Fernanda Callejón. Dale, vamos a ver la nota con María Fernanda Callejón, donde nos cuenta cómo está hoy, en medio de este divorcio, que cada vez decíamos, se pone más oscuro. Fuerte haberte escuchado en ese audio radial, quebrarte, hablar de tu búsqueda, que es la que todos tenemos, ¿no? La búsqueda de la felicidad. ¿Hiciste catarsis ahí? ¿Te sentiste mejor luego? ¿Cómo te sentiste? No, bueno, yo soy auténtica, no digo lo que siento, más en mi programa, que no había podido llegar a estar. ¿Quién te apoyás hoy por hoy? ¿Cuál es tu...? Mi hija, mi hija, en mi hija, pura y exclusivamente, aunque no crean o no parezca que la protejo, sí, la estoy protegiendo. Me imagino que doloroso debe ser para lo más sagrado que tenés en tu vida, que te digan o que den a entender que la expones... Yo ya ahí no me puedo meter porque tengo una cautelar. Estoy hablando de tu sentir, no de él, de tu ex. No, pero no. Nadie sabe mejor que uno cuando está pasando una situación, cualquiera sea, nadie mejor que uno sabe. Te pueden orientar, te pueden asesorar, te pueden sugerir, te pueden aconsejar incluso. Yo no doy consejos porque para mí no tengo. Los acepto, obvio, pero... Pero después las decisiones las tiene que tomar uno. ¿Te ves a vos misma como una víctima de violencia de género? Yo no soy... no me hago la... no me gusta hacerme la víctima. No me gusta en general hacerme la víctima. No me pongo yo en esa posición. De última me pondrá la justicia. ¿De receptora de agresiones verbales, de violencia de género? Esperemos que haya justicia, Fernanda. Hay una justicia que es la justicia divina. Y en esa creo. Esta vez la dice, si alguien tendría que ponerme en el lugar de víctima, es la justicia. Eso en caso de recurrir a la justicia por denuncia de violencia de género, cosa que podría suceder próximamente, lo cual le daría un cariz mucho más dramático. ¡Gracias!